Bueno, vamos directamente a comunicarnos con Kelly Orantes, ya que existe una manifestación que está afectando totalmente el paso en la ruta al Pacífico sobre la entrada a Villanueva, San José Villanueva específicamente. Esto ha generado largas filas de vehículos. Kelly, adelante. Me encuentro en medio de la ruta al Pacífico, de los carriles que van al sur. Acá el paso está bloqueado con un lazo, con llantas incendiadas. De esta manera es como han cerrado el paso los manifestantes a la altura del kilómetro 19 en jurisdicción de Villanueva. Hay un ambiente tenso por parte de los manifestantes, quienes han señalado que no se van a retirar hasta que vengan los antimotines. Así es como ellos lo han dicho, todavía no se ve un mayor despliegue de la Policía Nacional Civil. Únicamente están a un costado los agentes y vamos a empezar a caminar para que usted observe dónde están los PNC ubicados. Ellos se encuentran a un lado de los carriles, estos que van rumbo a la ciudad de Guatemala. Ahí es donde están instalados los agentes policiales. Quiero contarles que ellos intentaron retirar el bloqueo, sin embargo, pues ellos, los manifestantes, se rehusaron y nuevamente colocaron las llantas, los palos, los lazos e incluso les lanzaron objetos a los agentes de la Policía Nacional Civil. Son largas filas de vehículos que se logran observar. Ya se ha dicho que esto supera el kilómetro 10 de la ruta al Pacífico. Yo me encuentro en el kilómetro 19 de la ruta anteriormente mencionada. Asimismo, pues se tenía programado que para las 8 de la noche el paso quedara libre. Los manifestantes dialogaron con la Policía Nacional Civil. Únicamente se logró liberar los carriles que van al norte. Sin embargo, los que van al sur todavía siguen cerrados por tiempo indefinido. Eso es parte del panorama de lo que podemos observar acá en la ruta al Pacífico. Los manifestantes, pues se encuentran acá, según ellos, por voluntad propia. No están organizados por grupos únicamente, pues son individuales. Algunos de ellos se encuentran ingiriendo bebidas alcohólicas en este sector. Mientras que detrás de donde está la quema de llantas se puede observar un grupo mayor de personas. Ellos han señalado que son vecinos que están acá ubicados en este sector. Justo lo podemos observar que es un grupo bastante grande. Y recordemos que acá están las colonias como Santa Isabel 1, Santa Isabel 2, proyectos. Y únicamente están dejando pasar algunos vehículos que van cercanos a estos sectores. Eso es parte de los detalles que podemos compartir. Hoy es el cuarto día de bloqueos en diversos puntos de nuestro país. Y acá ya son más de tres horas las que ha permanecido cerrado el paso en la ruta al Pacífico. Con este informe, regreso al estudio principal. Muy bien, gracias, que le orantes. Este es el panorama de hace ya varios minutos. Situción complicada. Si usted se dirige a este punto, pues tómalo en cuenta, ya que no hay paso hasta nueva orden, definitivamente. Bueno, vamos a analizar.